¿Qué onda Gentunga? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo acá grabando antes de los partidos de fútbol Hoy juega Argentina contra Brasil Mucha suerte para Argentina ahí, eh A romperle el orto a los brazucas Y también juega Uruguay-Bolivia Ay, Bolivia, Bolivia, qué decirte Te vamos a meter en un transbordador espacial Por el orto Y lo peor es que te va a gustar Nah, bueno, mucha suerte Argentina, vamos Uruguay Y hoy vamos a ver karma instantáneo Que es lo que no quiero que me pase después que termine de grabar este video Porque yo de acá, después terminan los partidos Y me salió todo mal, no, no ¿Cómo te vas a tirar así? A ver qué le pasó Se lo merece Está claro que no es el mejor clima Para jugar golf Boludo, en un momento pensé que iba a bajar con un arma Dije, no, se re pica Saca un rifle de ahí, ¿te imaginas? Pero ¿por qué tan enfermo mental, no? Tipo, el chabón Se manda como un campeón Casi choca Se va con un coso de golf Para pegarle Pero está loco este tipo Mojalo todo Mojalo todo Pasale todo lo que da En papá El hijo de puta El hijo de puta Está claro que no es el mejor clima Para jugar golf Por vándalo, hijo de puta Se cagó toda la ropa Terrible No, estos son los chabones Que estacionan mal en Estados Unidos Y le hacen Estas cagadas Para que no puedan salir Terrible Oh, eso pensaba Pero luego Igual te digo Creo que es más quilombo Ponerlo que sacarlo Eso Luego vi este castigo Por estacionar En el lugar equivocado Un montón Por estacionar mal Te rompe el auto Ok Poco fuerte Un poco extremista Después de esta selección El número de ciclistas Respetuosos En las carreteras Aumentará considerablemente Que ganas igual De ir por el medio De la carretera Boludo Frenó con la delante Y se le fue la mierda I'm very sorry I'm very sorry Ah, se quiso colar Por el costado Se equivocó Al pensar Que era el más astuto Listo Se le quedó trancado Patinando Por un sueño Pero aceptó Su error A tiempo Y el universo Lo perdonó Zafó Zafó ese Porque si te queda el auto Ahí todo patinando No le sacas más Que esta regla No aplica para todos ¿Eh? Contra la mano, brother No Ninguna multa Les enseñará Tanto a los infractores Sobre la limpieza Como los métodos De este tipo Que tirada a la basura A la concha De tu madre La primera regla De Canadá Es no meterse Con los gansos Uy, no, no, no Ahí se puso Medio la defensiva Alganzo Vamos, hombre Uy, ganó igual Le tiró el paquete A la mierda Y dejó todo tirado Viene para el Morby Aquí tenemos Otro combate desigual Nope Nope Fail ¿Qué hace este camión? Por Dios Se bajó todo enojado Ahí para encajar una piña No, papi Somos policías Nosotros, hombre Uh, mirá el guachín La clave del éxito En el deporte Es Estaba festejando Antes de Digo No estaba adelante Papi Nope No decirle A tu oponente Cuáles son tus intenciones Es la oportunidad De arreglar La situación Ah, pero, pero Pero estaba haciéndolo bien Dijo, bueno Voy para atrás El policía dijo Bueno, se la dejo pasar Está haciendo para atrás Se arrepintió No Vio qué pasó Dijo, bueno Me mando Fue re contra GTA eso ¿Y este campeón? Uh, y ahora le quedó La, claro Le quedó la rueda En el aire No, no, no funca Cuenta en el último momento De que se había equivocado Y por eso decidió castigarse No, qué copado eso No, eso no Eh, ole No, amigo Si pese que quise andar En este escozo Creo que son esos que Cuando agarrás velocidad Como que se despega del agua Y como que Como que va flotando En el aire Pero tiene como La vela hacia abajo ¿Ubican? Hay unos que son a motor Otros que son como a impulso Son esos deportes Que los mirás Y como que No sé por qué Pensás que lo podrías hacer De una Sin practicar No tengo ni idea Cómo se hace esto Pero en mi mente Es fácil No sé por qué Uy, le pegó un palayo Y después se cayó de cabeza Es complicado este deporte Porque en la que te peleás Tienes un palo en la mano Se pica Un video muy gratificante Para todos los trabajadores De comida rápida ¿Te gusta boludear? ¿Te gustan los TikTok virales? Tomá Tomá el helado Tomá Ahí tenés Lo agarró con la mano Para el TikTok La otra persona está laburando Se hinchó los huevos Y Tomá Se le quiso patear la mesa Al hijo de puta Se le abrió el orto Y las bolas ¿Alguien sabe cómo pedir este servicio Para mi barrio? Igual eso lo corres Tiene ruedita Boludo Lo corres al toque ¿Y qué esperaban recibir por sus payasadas? ¿Fuegos artificiales? Te cago a trompadas Casi adivino Boludo ¿Realmente vas a hacer una vandalidad? ¿Y no mirás a tu derecha que está el policía ahí mirándote? El karma instantáneo del bueno El tipo de capucha eligió el momento perfecto ¿Te gusta amenazar, bro? Para fracasar Ahí se baja el de azul ¿Y ahora qué, bro? No, puteaba Puteame ahora Acá tenés a los vivos, mirá Probablemente pensaba que era un verdadero genio al adelantar en contravía Y seguí con tu lugarcito ahí, ¿no? Si no, tenés que seguir yendo para atrás Y justo se topó con un policía de frente, boludo O sea, ¿qué probabilidad había? Otro capo más, mirá De ahí se hubiera metido ahí adelante ¿Se va a ir todo para atrás ahora? ¿Qué le pasa de pibe? Estúpido Uy, hablando de idiota Se le trancó La razón por la que nadie intenta ayudarle Es el karma Y se hizo el guapo y Les quedó de la pata ahí Amigo, me caen muy mal Pero extremadamente mal Los vándalos, boludo La gente que rompe algo por diversión en la calle No, no, no Me hierve la sangre, te juro ¿Por qué? Si está re lindo ese arbustito ahí con las luces ¿Qué es lo divertido de esto? Toma, rompete todo el coxis Se rompió el culo Está llenando de basura el auto, ¿por qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es? ¿La ex lo cagó con otra y le está haciendo una maldad o qué? ¿Dónde estás? Nooo, no era la camioneta de ella, no lo puedo creer que se equivoco de camioneta, era la que estaba al lado, ay no lo puedo creer, y este es el dueño de la camioneta, no pobre loco, no se si era real eso ahora que lo pienso, pero estuvo divertido igual, es un truco realmente impresionante, es lo que te tiran en el agua, si se lo inca y si se lo inca y se enojo encima, se enojo, pero que te pensas, que los papas no tienen tiktok ahora, estamos en la nueva era, papas tiktokers, date cuenta Se estaciono en un coso de invalido el estupido este Le chupo un huevo y le estan poniendo pegotines Nunca voy a entender cuando hacen algo muy trabajoso para alguien que se pone una cagada, o sea el hecho de ir a comprar los tiquecitos, poner uno por uno, da mas trabajo que sacarlos, ni en pedo pierdo el tiempo, la ultima es la caja que tiene un cacho de tierra o algo Un loco este pibe Pagara por su falta de cultura en 3, 2 ¿Pero eres boludo este señor? Para arriba, la barra es para arriba, casi Ahí se le va a dar No hemos dejado de hablar de crímenes y castigos, así que es hora de un video de Karma Positiva Y ganaron en la hora, que locura, ya se daban por ganado los otros, ahí unos penales, en la hora, pum Igual te digo que paja que te pase eso boludo, te queres morir Bueno gente, acá les dejo otro video para que vean, suscribite al canal, dale que quiero llegar al millón en algún momento en este canal Así que podes suscribirte, dale, no te cuenta nada Y nos vemos mañana, chau